No las canciones, que yo me muera, que lléveme a decirlo Hay que beberé la piel en ti Vale, caja, pa'lí Alberta, estoy contigo Y no tiene certeza niña, se venía a la mano Por su mamá, por su mamá, por su mamá, por su mamá Por su mamá, por su mamá, por su mamá, por su mamá Y pasa, la mamá, por su mamá, por su mamá ¡Saluda! ¡Quieta la vieja! ¡Quieta la vieja! Gracias.